Adverten si este vídeo contiene homosexuales, gente de color, racismo y muchas cosas más, se recomienda que si no le gusta lo que ve, u oye se vaya a comer un trabuco. La 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 la, que gozo trabajo que tengo, mentira es una bosta. Eh guachi, mira eso lo giles, vamos a hacerlo boleta. Sii loco, dale vamos a quemarlo y dep'ue le robamo el celular. Pejecos de mierda coroncé. Eh... ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Quieres chupármela con mayonesa? Yo nunca dije que... Franco de verdad yo nunca pensé que me ibas a proponer algo así. Yo nunca voy por ese camino, pero siendo vos el que me lo pide. Bueno, podría ser una excepción. Dale boludo, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas como preocupado? Porque no tenemos trabajo. Ah, eso, no te hagas mala sangre por eso, déjamelo todo a mí. Entonces decime cómo vas a hacer para poder ganar plata sin trabajar, porque tenemos que pagar impuestos, las facturas de luz, de agua, la comida, y ahora que me pongo a pensar, ¿cómo es que vos podías vivir en una casa propia yendo solamente a la escuela? Además, ¿cómo es que vos podés matar personas sin ir preso? ¿Y cómo es que vos usas armas como si nada? O sea, tenés una red puntería aunque estés disparando en un colectivo, yendo a máxima velocidad en mitad de un terremoto, pero de eso no sé por qué me quejo, si todos los loquenderos al parecer tienen la puntería de Dios. Yo por mi parte, tengo menos puntería que un manco jugando al quemado, lo que saca del canon oficial al especial de Navidad del 2014. ¿Sabes qué, Franco? Me tenes las bolas llenas de leche la serenísima de preocuparte tanto por esa mierda, chúpame la verga con mayonesa como habías dicho antes, dale dale, move la cola. No. Qué forro que sos, además, ¿qué tan seguro estás de que nos vamos a morir de hambre? Tan seguro como que tu skin sufrió cambios en las texturas de una escena a otra. Tu ganas esta vez. Si no trabajamos entonces nos vamos a morir de hambre, que mierda no lo entiendes, si vos querés morirte con plata, entonces ayúdame a traer plata. ¿Empleados? ¿Sos un terremoto de mierda? Solo te pones a ver gente y de vacas. ¿Qué? Sobreviví. ¿Quieren trabajo? En, sí. Pues trabajen para mí. No lo sé, ¿de qué trabajaríamos? Trabajarían de repartidores, le llevarían dildos a los clientes y después ellos les dan la plata, y también les tengo que pagar a ustedes al mes, en realidad el trabajo no tiene sentido pero acéptenlo. Aceptamos. Ey Franco. Mierda estás inconsciente, no importa, te lo digo más tarde XD. Como les decía, su trabajo es sencillo, yo les doy las direcciones de las casas de los clientes, y ustedes dos van a subirse a unos coches, en esos coches van a estar los paquetes que tienen que entregar, y cuando llegan a la casa le entregan el paquete al cliente, luego les van a pagar a ustedes. Después si es que tienen otro paquete en el coche, entonces lo entregarán al cliente, y así hasta que no tengan más cosas para entregar. Listo, es re fácil el trabajo, y también es re cualquiera. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahí afuera están sus fórmulas 1. Ahora les voy a dar las direcciones de las casas. Muevan el culo. ¿Pero por qué mierda no arranca? ¿Qué pasa, Franco? La poronga esta no anda. Dije, que la poronga esta no anda. ¿Eh? ¿Por qué no entras al local? Ese culito tiene que ser mío. Le pregunto que estará haciendo ese negro de combine. ¿Va por qué no entras al local? Sí Vengo a entregarle este paquete Está bien, espere aquí que ya le pago ¿Y cuando dónde como por qué hará la agria? ¿Cómo está la inflación, no? A ver, según recuerdo la casa está en la calle pasa 1, 2, 3, raramente en la villa 31, tal vez sea una emboscada, porque no puedo creer que un villero compre cosas y siempre las roban Ah bueno Pero miren quién es, el negro santero, mejor conocido como el tumba, cuánto tiempo sin verte Eh gato, yo te vi, puso el mati, oh me vendiste la merca y eso era lechuga hijo de puta Bueno eso puede ser verdad pero Además cogite cogite a mi hermana va a cobrar gatito Bueno eso no importa mira negro Encima la déjate embarazada guacho te vamos a hacer cagar Mierda no vengo a que me mandes al frente, solo quiero darte un Toma, ese guacho te está codiendo Si loco, dale baja así lo que llamó a piñas Uy si, dale decile a tu novio que se una nosotros así hacemos un trío Te va a caber la faca Mierda estos negros me van a hacer cagar, bueno tal vez pueda con los dos Mierda ¿Y lo mandaste a la villa? Si, ya lo mandé a que lleve el paquete a la villa Esos negros lo van a hacer bosta, pero tengo el presentimiento de que no va a morir ¿Estás seguro de eso? Claro que si, así que quiero que ustedes vayan a donde combine y si lo encuentran vivo, matenlo Em, creo que con esos tres negros bastará para matarlo, no hace falta que vayamos a matarlo Escúchame hijo de remil puta, ahora estoy agarrando un destornillador Si no matan a combine juro que te lo voy a meter por el culo Y después te voy a meter el destornillador por el culo Que lo vas a disfrutar, así que maten a combine o preparan Está bien, está bien jefe, vamos para allá Eso espero Se te olvidó el paquete Che gatito Me tenés que estar jodiendo ¿Algunas últimas palabras? ¿Cicaracos? Al fin, trájame a ambos, la dice ya no Da loco, salí de esa chapa, dale, no te vamos a hacer nada marricón Joder, si voy a salvar a ese sujeto entonces deberé idear un gran plan para distraer a los Pero a quien mierda engaño, yo me voy a la mierda ¿Qué es ese ruido? Ojo que va, te quiero Guacho, te vamos a hacer cagar, no es así viejo Oh mierda Polaco, venga mi muerte boludo Maldito hijo de puta, te dije que no te metiera tanto Paco Quédate igual que el chano, echo una piedra o mierda Me muero Gracias por ayudarme a acabar con esos tipos De nada ¿Sabes? Si te quedarse a trabajar conmigo tal vez podría ascenderte Bueno hijos de puta, me han hecho enojar, ahora no voy a ascender a nadie, caguense Además hay un problema Combine, estás vivo ¿Que acaso me tenía que morir? Si Bien, quiero decir, no, ahora les voy a dar una dirección para que vayan los dos Che, la verdad no sé que le ves de diabólico a ese viejo A mi me trata re bien Y estoy dudando sobre las cosas que me dijiste Como que él mandó a unos negros villeros para que te asesinaran Me tenés que creer chabón ¿No notaste algo raro en todo el video? Como si ese viejo estuviera atraído sexualmente de ti No Oh por dios, ya sé que es lo raro de todo el video El modo último me está desactivado ¿Era eso? No pedazo de mogólico nivel dios, es otra cosa Ah no entonces no tengo idea Escuchame tarado, ese viejo está enamorado de vos Y ha mandado a sicarios para que me maten Y para que no me interponga en su camino de saborear tu culo Vos sabes que yo nunca miento Aunque te haya mentido un montón de veces desde que te conocí Pero tenés que creerme Vendo garrafas, vendo garrafas Me llevo dos Espero que esto funcione Hey boludo, dejá de perder el tiempo y trabajá Vos sabes que estamos en horas de trabajo Ahora ayúdame a romper esta ventana y entregar el paquete Disculpe, ¿este es su paquete? Si xdxdxdddddddddddddddd Ves, te dije que no iba a pasar nada No sé vos, pero creo que van a matar a alguno de nosotros ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes escondiné? Lamentablemente vamos a tener que matarte Por favor, todos saben que los protagonistas nunca mueren En cambio, son ustedes los que morirán xd No digas tonterías Imagínate si dos tipos sin ningún tipo de cobertura alguna Pueden matar a 10 de nosotros Creo que deberías ir a casa Yo hablaré con el Big Boss Mi casa, tan limpia y segura como siempre Jajajaja, llegó el hijo de puta Para el dolor Pero... Hola Combine ¿Pero qué carajos? Tal vez te estés preguntando qué hago en la televisión No, no quiero saber nada acerca de un viejo de mierda y marica ¿Qué malo que eres, jaja? Te tengo dos noticias Una buena y otra mala ¿Cuál quieres oír primero? Ha, sucker Acá está la primera Voy a cerrar todas las salidas de tu casa y quedarás atrapado ¿Qué? Sí, así es Y la segunda es que no estarás viendo para escuchar los gritos de Frankito Mojaja De hecho, has bloqueado todas las salidas que tú conoces ¿A qué te refieres? Todavía hay una salida El i, no, do, do ¿Qué mierda? Allá voy No, todavía hay tiempo para seducirlo No, todavía hay tiempo para seducirlo Claro, si son dos quesos rayados ¿De qué este puño se ríe? Franco, debo confesar que te amo Y no solo te amo Sino que te adoro Y no solo eso Te idolatro Te quiero tanto Y quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti What the fuck? Tengo que romper ese vidrio Toma esto Hey, hijo de puta ¿De verdad quieren matarme? Pues atrasen Che, ¿y si comemos hamburguesas para la noche? Bueno Hola Flaco, buenas noches Hola La pizza se me enfría Y Brian Sánchez va por la ciudad La pizza se me enfría Y Brian Sánchez va por la ciudad Un 20 pesos te pago, gracias Una de muzarela Fuga, aceita y faína ¿Qué nombre es Brian? ¿Qué nombre es Brian? ¿Qué nombre es Brian? Brian Sánchez Debe y voy Con su moto Debe y voy Va corriendo Buscando Su libertad